Chicos y chicas, les habla en este video su educadora diferencial, Bernadita Cortés. Al igual que las semanas anteriores, espero se encuentren muy bien junto a sus seres. A continuación, revisaremos los contenidos trabajados durante este mes por sus profesores. Junto a ellos pudieron revisar ahí el área de un cubo y un paralel epípedo, ¿verdad? Comenzaremos con... ¿Qué es el área? Ahí está. Comenzaremos con eso. El área de una figura es la cantidad de superficie que ocupa, es decir, el área es el espacio que ocupa una figura. Y para medir el área de una figura, se elige un cuadrado como unidad y se cuenta cuántos cuadrados ocupa la figura. Como en este ejemplo que lo pueden ver, imagina que tenemos un rectángulo que está acá, ¿verdad? Y lo voy a... y voy a ver cuántos cuadrados de un centímetro me caben en él. Aquí le caben en este caso ocho. Esto quiere decir que el área de este rectángulo es de ocho centímetros cuadrados. Y es importante destacar también que cada figura en 3D tiene una red. ¿Qué es esto? Es el plano en donde se arma la figura en 3D, como sale en la imagen también. Ahora veamos esto con el cubo. ¿Cómo puedo sacar el área de un cubo? ¿Verdad? Ahí está. Primero vamos a recordar que el cubo está compuesto de seis caras. También todas las caras de un cubo son cuadradas y que sus lados siempre van a ser iguales, van a medir lo mismo. Ya, en este caso que está acá, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el cubo y también tenemos a la red. Como ya saben, si recortamos esta red, con mucho cuidado vamos a obtener un cubo perfecto. ¿Verdad? En este caso el cubo mide 3 centímetros. Como ya lo hemos visto, al ser un cubo todos sus lados son iguales. Entonces, para calcular el área de este cubo debemos de multiplicar el largo por el ancho. Y como ya tenemos acá la información, multiplicamos 3 por 3. Eso nos da un total de 9. Entonces, el área de esta cara, ¿verdad? Que está acá, aquí, es de 9 centímetros al cuadrado. En el caso del cubo es mucho más sencillo calcular el área de todas. La figura, porque calculando el área de toda la red tenemos el área del cubo. Entonces, ya sabemos que esa cara vale 9 centímetros al cuadrado. Como todos sus lados miden lo mismo, quiere decir que todas las caras medirán 9 centímetros al cuadrado. Como sale en la imagen. Y como el cubo tiene 6 lados, tenemos que multiplicar 6 por la cantidad que nos dio 9. Esto nos da un total de 54 centímetros al cuadrado. Ya, ahora veremos también lo mismo, pero en el paralel epípedo. Y ahí tenemos, ahí sale el dibujo, ¿verdad? La estructura del paralel epípedo. Y es importante calcular el área de cada una de sus caras, ¿verdad? De esta, de esta, de esta. Y eso. Y cuando lo estoy haciendo en una red, ¿ya? De esta manera el resultado será mucho más específico. Ya, y nos están entregando esta información, esta medida en este caso, del paralel epípedo. Sabemos que para calcular el área, ¿verdad? Debemos de multiplicar el largo por el ancho. Entonces, vamos a realizarlo. Acá está. Tenemos entonces la parte de color roja, acá. Y yo lo puse así para que lo pudiéramos identificar mejor. Tenemos que la medida que el largo son 5 y el ancho son 2. Ya, ahí lo podemos identificar. Ya que al ver si el resultado de la operación nos da un total de 10 centímetros al cuadrado. Y vamos a recordar que en el paralel epípedo solo suelen haber dos caras iguales. Las opuestas son iguales. En este caso tenemos que encontrar donde hay una opuesta que sea igual. ¿Verdad? Y acá la tenemos. Donde hay una opuesta que sea igual. Acá yo tengo este. Y claramente podemos identificar que sería ese. ¿Verdad? Y tenemos ese resultado. Por ende, esta área, esta cara mide 10 y esta mide 10. ¿Verdad? Ahí lo puse. Entonces, ahora vamos a ver esta área. Hacemos la operación. 5 por 4, que es el ancho. Lo ponemos acá. Nos da un total de 20 metros al cuadrado. Y también buscamos el lado opuesto. Acá yo lo tengo listo. Y claramente es este. Lo ponemos ahí. Este vale 20. Y este lado vale 20. Ambos. ¿Ok? Hacemos lo mismo también con esta parte que nos queda acá. Tenemos que el largo es 3. Y el ancho 4 centímetros. Y obviamente es este de acá. Y nos da un total de 12 centímetros al cuadrado. Ahí está. Y finalizamos. Y finalizamos sumando todos estos números que nos dieron acá. ¿Verdad? Subamos todas estas caras. Y nos da un total de 84 centímetros al cuadrado. Tenemos que este es el área total de este paralel epípedo. Haciendo este tipo de operación. Bueno chicos. Ya llegamos al final de este video. Y como siempre les digo. Continúen trabajando como lo han hecho hasta ahora. Nos queda muy poco daño escolar. Entendiendo que ha sido un año muy complicado. Pero no dejemos de ponerle todo el ánimo. Ya. Para finalizarlo de muy buena manera. Así que les envío mucho cariño. Mucho ánimo también. Y no duren en escribirme si es necesario. Ya quedo atento a ustedes. Besitos. Y ya. Entonces.